¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estés súper bien como siempre. He vuelto, me tomé unas pequeñas vacaciones de YouTube, la verdad que las necesitaba un montón, ya puse en un comentario de la comunidad por qué me tomaba esas vacaciones, pero bueno, ya vengo con las pilas cargadas, así que vamos a comenzar con una nueva reacción. El vídeo de hoy vamos a reaccionar a una canción que ha sacado Emilia para Duki. Ustedes saben y yo sé que soy aquí la mayor fan de Duki, entonces dije, a ver amiga, hay una canción dedicada enteramente a Duki. Necesitamos escucharla en el canal y reaccionarla. Así que bueno, les voy a traer hoy la reacción a Novio Gangster de Emilia, creo que se llama, no me acuerdo, es de cabeza. Así que nada, muchísimas ganas de escucharla, de reaccionarla y de subirla al canal para que ustedes la vean conmigo. Antes de comenzar con la reacción, les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales, como siempre. Les recuerdo que ahora estoy más activa por Twitch, no demasiado, pero al menos un poquito más lo intento. La verdad que es muy difícil compaginar mis horarios de trabajo, más vida personal, más muchas cosas más con directos, YouTube y tal, pero bueno, yo lo intento y me gustaría poder estar mucho más de lo que estoy, pero bueno, lo siento, no puedo hacer más nada. Y bueno, dentro vídeo. La latina, la quiero tanto. Es que hace una pareja tan adorable ella y Duki. Cuando lo vi con su cara de malo, me enamoré y no puedo negarlo. Mis ojos nunca vieron algo tan perfecto, con sus tatuajes opacando a todo el resto. Arranca su mañana con la dosis de vid. La glock bajo la almohada antes de irse a dormir. Aunque somos distintos, yo sé que es para mí. Si le preparo, soy pro y ya mezcla conmigo. Porque tengo un novio que hasta. Tiene todo lo que me encanta. Tío, qué lindo tiene que ser que te escriban una canción tan bonita. De hecho, es muy lindo. Mi churri me ha escrito una que saldrá el año que viene. Yo no quiero presumir, nadie me ha querido así, aunque sea un novio que hasta. Se lo prende y me lo pasa. Ojito rojo por las asas. Desde que lo conocí, le curé la cicatriz. Porque él es mi novio que hasta. Muchos le quieren copiar el piquete, pero él es único. No sé con el modelo para ese evento canónico. ¿Sabes lo que me gusta mucho de Emilia? Es que en sus canciones siempre pone muchas cosas actuales, en plan que usa la gente en las redes, a día de hoy, sabes lo de evento canónico, lo de mothering, o sea, simplemente Emilia. Por enfrente, pánico escénico. Era mi crush, ahora está conmigo. Amor platónico. Estoy robando, que afortunada soy. Nunca tuve un novio tan isomónico. Nadie me hace sentir esta satisfacción. Espero que mi padre nunca escuche esta canción. No sepa de ser fácil. El que sea, que se ponga luces fancy. I like him. I trust him. Ojalá que no me mande para terapia. No hay nada que... Literalmente. O sea, cuando estás como en una relación tan bonita, no les pasa que a veces miran a la persona que quieren y dicen, ¿Esto acaba en matrimonio? O me mande para terapia con la mayor rotura de corazón de la historia. Que iguales o besos en el amanecer. Quien me espere con la cena y todos los detalles. Lo nuestro es eterno como un tatuaje en la cara. Ya no le tengo miedo a nada. Porque tengo un novio cansa. Tiene todo lo que me encanta. Yo lo quiero presumir. Nadie me ha querido así. Aunque sea un novio cansa. Se lo prende y me lo pasa. Ojito rojo con las alas. Desde que lo conocí, le curé la cicatriz. Porque él es mi novio cansa. Cansa, cansa. Él es mi novio cansa. Cansa, cansa. Porque él es mi novio cansa. Cansa, cansa. Porque él es mi novio cansa. Cansa, cansa. Son la mejor pareja del universo y no hay discusión. En plan, y nunca la habrá y nunca la hubo. Son mis padres. Los quiero mucho. Me parece súper lindo que le haya dedicado una canción tan linda. Porque literalmente le ha escrito una canción y ha bailado y todo para Duki. Diciendo que lo ama. Que tiene un piquete increíble. Que es el mejor. Que lo quiere mucho. Maravilloso. Me ha gustado mucho. Y nada, espero que también les haya gustado. Me pueden dejar saber en los comentarios qué les ha parecido. Les recuerdo que bueno, como ahora estoy volviendo otra vez a YouTube. Me encantaría que me dejaran recomendaciones. Las tendré muy en cuenta para reaccionar. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!